¿Cómo estás? A ver, cuéntame, ¿cuántos añitos tienes? Tres. ¿Tienes tres años ya? Sí. Mateo lleva la mitad de su corta existencia sumido en un sufrimiento difícil de soportar con tanta inocencia. Su vida y la de su padre cambiaron radicalmente un fatídico primero de mayo que jamás podrán olvidar. Me levanté con mi familia, como costumbre. Salimos a surtir la despensa. En el transcurso de eso me habló mi papá. Dice, oye, mi hijo, que me arregles mi carro. Y pues le digo a mi esposa en para descanso, le digo, voy a arreglar el carro de mi papá. Ahorita voy para la casa. Pero el destino le tenía reservado un duro golpe. Me suena el teléfono y me dice, oye, ¿es usted el esposo de la señora Gloria Isabel? Y le contesto yo, sí, porque se la paso. Y me dice, flaco, corre, le dice, porque estuvimos en un accidente y mi mamá se quedó adentro. Y pues yo colgué y me subí a la moto y el güey me friega. Lo primero que yo vi fue el carro en llamas, ya rodeado de policías. Los policías me agarraron y ya me llevaron donde estaba el niño, ya lo tenían en la ambulancia. ¿Cómo viste a tu esposa y a tu suegra? Mi esposa no estaba tan afectada, es mi suegra. Fue todo el cuerpo, el 90%. Y pues el niño prácticamente igual fue casi todo su cuerpecito. Y ya cuando los vi yo, la verdad, pues entré como en shock, me empezó a faltar el aire. O sea, quise empezar a buscar culpables. Y es que lo que debió ser una celebración terminó en una tragedia con fatales consecuencias. Ellas habían llegado a surtir un cilindro de gas. Y pues al dar vueltas se volteó el cilindro, ocasionando esto pues una fuga en la válvula. Se ocasionó el flamazo de la nada, a lo mejor un corto o algo del carro. Al instante pues ella se salió, pidió auxilio, se regresó, sacó al niño y pues intentó sacar a su mamá. Que fue donde ella se quemó un poco. Luego vino una larga saga de hospitales, gestiones y muy poca esperanza. ¿Qué te dijeron del diagnóstico de tu hijo? No me daban probabilidades de que el niño viviera. Y pues gracias a Dios salió adelante de la cirugía, lo estabilizaron y pues puras mejoras. Un primo mío me dice, ¿sabes qué, primo? Da una fundación de ayuda a trasladarlos a Estados Unidos. Contacté el número y marqué a la fundación Michumá. Al tercer día ya lo iban a trasladar para Galveston, al hospital Triners. ¿En Texas? En Texas. ¿Qué ocurre con tu mujer? Este, pues... ¿Y con tu suegra? El día que iban a trasladar a mi niño, falleció mi suegra el día 3 de mayo. Falleció ella y pues se quedó mi esposa. Pero ya con la noticia de que pues falleció su mamá, el niño acá, se empezó a poner mala. Falleció como de un infarto. Y aunque perdió a la mujer de su vida, tenía una gran razón para seguir adelante. El pequeño fruto de ese amor. Pero una nueva estocada estremeció su herido corazón. A Mateo le amputaron los deditos de las manos, las orejas y la nariz. Me sentía destrozado. Porque yo decía, ¿cómo mis niños? Y me han dicho que estaba bien. ¿Qué va a hacer el sin sus manos? O sea, pasaron muchas cosas por mi mente. Pero pues empecé a reflexionar y tratar de tener cosas positivas en mi mente. ¿Sabes qué? Mi niño va a salir, va a salir. Llega mi cumpleaños. Y pues yo solo allá, no tenía a quien me visitara. Llego al cuarto y mi niño estaba dormido, no reaccionaba todavía. Le digo, mi hijo, le digo, ¿qué no sabes qué día vas hoy? Le digo, hoy es mi cumpleaños. Le digo, el mejor regalo que tenerte aquí no puedo tener. Le digo, te quiero. Y el niño dormido me contesta, te quiero. Para mí fue el mejor regalo que me dio la vida. Tal vez esa esperanza que siempre albergó en su corazón fue el antídoto contra el peor de los pronósticos. ¿Cómo logras ir sobreponiéndote de todas las cosas malas que te pasaron? No ha sido nada fácil, la verdad, salir adelante porque, pues, de la noche a la mañana te cambia la vida. Yo estaba bien con mi familia, feliz, y de repente, pues, me pasa esto. Hay un refrán que dice que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y yo creo que por algo Dios nos puso esta prueba, porque yo creo que sabía que iba a poder con ella. Si mi niño salía adelante, yo tenía que salir adelante con él. No es tanto que yo sea su ejemplo a seguir de él, sino él es mi ejemplo a seguir. ¿Cómo es Mateo? Es un niño que a simple vista te roba el corazón. Es un niño alegre, a pesar de sus quemaduras, de sus cicatrices, de todo. Juguetón, cariñoso, bromista sobre todo. Para mí es un niño maravilloso. ¿Y cuál es el proceso diario que tienes que seguir para la recuperación de Mateo? Pues, su proceso del niño es levantar, se le da su almuerzo, su leche, porque toma leche pediachur, su malteada o comidas, ya sea sopas, calditos, se mete a bañar, se pone sus prendas que debe de usar. ¿Cuál es tu mayor preocupación con él? Es que la demás gente le haga bullying, lo trate mal o le diga cosas. ¿Tienes miedo que tu hijo sufra? O sea, yo, para mí, mi miedo es ese, que mi niño sufra por causa de otra gente que, pues, no tiene cerebro, en pocas palabras. Que no sabe valorar lo que es una persona, un gran guerrero, para mí, porque para mí mi hijo es un guerrero. ¿Qué le podrías decir a toda esa gente que te puede ayudar? Sería, más que nada, pues, para salir adelante con el niño, que el niño siga, pues, teniendo su tratamiento, porque va a ser largo. Estaría muy agradecido con toda la gente que desea apoyarnos. Bueno, Mateo, como eres un niño tan, 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 tan bueno, hemos querido darte una sorpresa. ¿Naní? Venga. ¡Hala! Mira cuántos juguetes. ¿Te gustan? Mira este, mira. ¿Es un dinosaurio? ¿Un rayo? Y mira este. ¿Volando? Volando, mira cómo vuela. A ver. ¡Opa! ¿Qué lección puedes sacar de todo esto? Para mí ha sido una experiencia muy, a la vez fea, y a la vez muy bonita, la verdad. Porque te digo, todo lo que he vivido con mi hijo, la verdad, no lo cambiaría ni por nada en el mundo. ¿Quieres jugar más? Sí. ¿Sí? Este guerrero crecerá como un símbolo de lucha por la vida. ¡Ya! Y conocerlo será siempre un privilegio reservado para los que saben mirar desde el corazón. Porque lo esencial es invisible para los ojos. Bien, pues les cuento que casi dos días en autobús tiene que viajar Mateo junto a su padre, desde La Piedad hasta Galveston en Texas, para recibir los tratamientos. Y son muchísimos los gastos que afrontan cada día para poder sobrevivir, como pueden imaginar, por lo que esta familia necesita de nuestra ayuda. Este pequeño guerrero merece que le tiendan una mano para seguir adelante. Si quiere colaborar, puede llamar al 305-471-4219 o entrar a primerimpacto.com para más detalles. Y recuerde que siempre nuestra generosidad puede hacer la diferencia. ¿Qué tipo de tratamiento está recibiendo actualmente, Borja? Muchísimos, Pamela. O sea, en Galveston le están, por ejemplo, ahora, que está ingresado ahora, le están haciendo su cirugía del labio, porque el labio también se le fue para abajo. Le están reconstruyendo el labio y también las extremidades. Está en reconstrucción. Así es. Yo sé que nuestra audiencia va a mirar con el corazón, como dijo su padre, y vivamos bajo la generosidad y vamos a aportar nuestro granito de arena. Y, bueno, nuevamente volvemos a ver estos ejemplos, ¿no?, de que hay que ser tan agradecido y mirar a los demás por los ojos del corazón. El padre, la verdad, que nos cambió la vida porque es un gran ejemplo de amor incondicional y cómo ver a tanta adversidad del lado positivo y como él dice que no cambiaría nada, ¿no?, la ironía de esta historia. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias a todos los que le van a ayudar. De verdad, gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.